Ha ingresado un niño de 8 años tras ser atacado por un perro de raza peligrosa. Eloy Moreno está con sus padres. Eloy, cuéntanos. Muy buenas tardes, Modesto. Pues justo ayer por la tarde Juan se encontraba de temporero en Francia... ...y hoy ha tenido que venir de urgencia al hospital de Jaén. ¿Por qué motivo, Juan? Para ver a mi hijo, que se encuentra ingresado por la muridura de un perro peligroso. Hoy vamos a conocer, Modesto, cómo ocurrió todo. También vamos a conocer a sus salvadores... ...y sobre todo, cómo se encuentra el menor. Dentro de unos minutos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y hablamos también del incendio que se ha producido hoy en Sevilla. Vean esto. Y menos mal que mi cuñado tenía la puerta, tenía la cerradura quitada... ...porque si yo le doy las dos patas que le doy a la puerta y no se abre... ...yo hoy no lo cuento. Hoy no lo cuento, hay un enfermer aficiado. No, porque había una marea que no vea. Me fui por allí y me senté, levé los atortejados porque estaba aficiado. Yo ya me notaba que estaba a marea y que digo, yo ya aquí me quedo tiesa... ...porque es que mi nieta llorando y yo ya no tenía fuerza para salir. Son dos bombas que sacamos, sacamos un vehículo de altura, sacamos también la ambulancia... ...y también el coche del mando operativo. Hoy es día de limpiar y de ventilar. Os contamos todos los detalles y todos los afectados que ha habido... ...pero va a ser dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Las máquinas trabajan en las playas a marchas forzadas y todo ello... ...mientras llegan los primeros turistas a disfrutar de nuestro sol. Creo que se necesita más gente o más... ...sí, va a ser difícil llegar a Semana Santa. Sí. Difícil, pero se agradece el esfuerzo que están haciendo. Bueno, ya se ve más movimiento igualmente hoy, ¿no, mi turismo? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la gente lo que se para aquí es a ver la obra. Hoy parece que hay más gente, pero hijo, como está esto, es una pena. ¿Vosotros eso de abrir en Semana Santa lo tenéis más complicado? Eso, Semana Santa ya la hemos dado por perdida ya. Las cantidades de arena que tuvimos que levantar de todo lo que se había metido para adentro... ...era increíble de calcular. Y mientras se arreglan las playas y los destrozos del temporal... ...llegan los primeros turistas para disfrutar de nuestras playas en Semana Santa. Enseguida, lo vemos en Andalucía Directo. A partir del próximo día 20 de abril, las mascarillas dejarán de ser obligatorias... ...en espacios cerrados, como este. Si hay mucha aglomeración, me la pondré. Yo me la pongo. Siempre. Todavía da un poquito de cosa, la verdad. Yo no me la quito. ¿No? No, no, no. En verdad, esto ya mismo va a ser como una enfermedad común. Ya va siendo hora que volvamos un poquito a la normalidad. Si voy a un bar, voy a un cine, voy a un centro comercial, que no hay ventilación... ...que hay aglomeración de personas, evidentemente, yo ahí me la voy a poner. Y usted, ¿qué piensa sobre el asunto? Hoy, el uso de la mascarilla a debate, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles, programa 6086. Enseguida hablamos de la Semana Santa, de las playas, de este jueves de pasión. Pero antes, tenemos que dar cuenta del incendio que se ha producido hoy en el barrio de Torreblanca, en Sevilla. Seis personas han resultado afectadas, cuatro de ellas trasladadas al hospital, afectadas por el humo y quemaduras. Los que, peor suerte, han corrido han sido los vecinos de las viviendas de las plantas de arriba. El humo lo ha inundado todo en segundos y algunas personas han tenido que salir por una ventana. Vean esto. A mí me llamó mi vecina. No, 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 yo creía que era una pelea, no había algo, estaban discutiendo. Pero cuando yo salí, vi a toda la calle, aquí enfrente de la puerta. Y me vengo yo para acá, en babucha, que estaba en babucha en mi casa. Y yo veía que salía el humo de ahí. Digo, bueno, ya se quitará el humo y saldrá los de arriba. Pero, ¿qué va? Yo veía a mi hermana y a mi nieta llorando por ahí, por las rejas. Y yo veía que estaba toda la calle llena de gente, pero que ninguno hacía nada. Y yo de la misma impotencia que sentí, cogí, me metí, me metí, me metí sin pensarlo, me subí para arriba. Y ya por el hueco de la escalera ya no veía nada. Ya iba agarrando a las paredes hasta que llegué arriba a la puerta. ¿De la cantidad de humo que había allá? ¡Joder! Había una cantidad de humo que no vea. ¿Se sabe de qué puede haber sido? ¿Quién vivía ahí? Esto es de mi sobrina. Pero tú estabas cerrado. O sea, ¿no había nadie adentro? Nadie. Sería por la instalación de los cables o algo, porque diría usted cómo están los cables. Y esto cualquier día salimos rindos dos. ¿Usted estaba con su nieta y con los nervios fue capaz de saltar por esa ventana? Con mi nieta y mi marido. ¿Cómo lo hicieron? Mira, nos metimos en las habitaciones ya con el humo ese negro que estaba entrando. Yo ya no sabía ni para dónde meter a la niña. Me la metí en el cuarto. Ahora las vecinas decían, salí, salí. No podíamos salir porque abrí la puerta y el humo entraba para adentro. Ahora, luego que hicimos salir otra vez y la puerta no se podía abrir. Y mi hermano, el pobre, tuvo que subir para arriba y darle una pata a la puerta. La puerta, asfixiado que vino, que se lo llevaron a la ambulancia, porque en los pulmones entró humo. Y tuvimos que abrir cancelín y nos ayudaron los vecinos con unas escaleras que nos pusieron ahí. Y bajó primero mi nieta, mi marido decía, mi mujer, mi mujer, que saque mi mujer. Y luego sacó a mi hermano, el pobre, que no sé cómo lo pudo sacar, porque mi marido es muy delgadito. Pero mi hermana no tiene mucho peso. Y por ahí, por ahí salimos. Y por ahí ya me entró un ataque de ansiedad, yo malísima, yo malísima. Malísima, hija. Y es que no vi el fuego ni de dónde salía. Yo veía mucho humo aquí negro, pero humo nada más, no vi fuego. Ya luego, humo igual, iba por ahí y subía el humo. Y ese hombre de ahí, del segundo yo lo veía y digo, hostia, hombre, se está tragando todo el humo. Y humo para arriba, y humo para arriba, humo. Cuando los bomberos llegan hasta la calle Encina, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran un edificio completamente ardiendo, en la parte baja, en un edificio de dos plantas. En la planta de abajo está adaptada a una bacería, tiene dos habitaciones. Y el fuego sale completamente por el hueco de escalera inundando la planta superior. ¿Fue complicado acabar con el fuego? Complicado más que nada fue el rescate en sí, porque había cinco personas atrapadas en la parte de arriba, con inhalación de humo, que hubo que sacar con las mascarillas de rescate. ¿Cuántos heridos ha habido en total? Porque sabemos que ha habido algunos incluso hospitalizados. Tengo entendido que han sido seis personas las que hemos tenido que atender, de los cuales cinco están hospitalizados. Aunque fuera la planta de abajo, y esto sea un tercero, pero la casa sí que se os puso negra, de humo. La casa, de humo, de todo. Y esto, esto, esto no se podía subir, las escaleras. Nos hemos obligado a todos los vecinos a limpiarlo para quitar todo lo más gordo y a ver lo que pasa. ¿Habéis podido pasar la noche aquí? ¿Ha podido tu madre pasar la noche aquí? No, ningún vecino. Ha habido dos vecinos afectados con el humo, tres. Se llevaron la 061, estuvo dos o tres horas en el hospital, pero vamos, que aquí no se podía dormir. Deseamos pronta recuperación a los heridos. Y ahora sí, hablamos de la Semana Santa que se avecina, de los preparativos, de las previsiones turísticas. Según la patronal del sector, en algunas capitales andaluzas casi se va a recuperar la ocupación previa a la pandemia. Y además, empiezan a volver los turistas británicos. Así que, ante estas previsiones, hay que tener todo a punto. Sobre todo, las playas que han sufrido, especialmente los estragos del temporal. Estas imágenes nos llegan desde San Roque, en el campo de Gibraltar, una de las zonas más afectadas de la provincia de Cádiz. También en la costa de Almería se han puesto manos a la obra para no perder ni un segundo. Recuperar arena y poner en marcha los chiringuitos son las acciones más inmediatas. Como es el caso de Roquetas de Mar, uno de los puntos de recepción de turismo nacional más importante de Andalucía. Aún es pronto para hablar del coste de los daños. Y en la provincia de Málaga continúa la limpieza a marchas forzadas de paseos y playas para llegar a tiempo a la Semana Santa. Hoy ha amanecido un día soleado en el que hemos podido ver a los turistas tomando el sol. En algunos sitios parece que no hubiera ocurrido nada del trabajo tan denodado que se ha ido realizando en toda la zona. Los chiringuitos comienzan a abrir sus puertas tras el temporal. Veamos cómo están las cosas hoy en Marbella y en Fuegirola. Las máquinas trabajan en las playas a marchas forzadas y todo ello mientras llegan los primeros turistas a disfrutar de nuestro sol. Por fin sale el sol en Marbella. Todo intenta parecerse a lo que antes era, pero las playas aún tardarán. El objetivo es Semana Santa. Creo que se necesita más gente. Va a ser difícil llegar a Semana Santa. Sí. Difícil, pero se agradece el esfuerzo que están haciendo. Bueno, ya se ve más movimiento igualmente hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la gente lo que se para aquí es a ver la obra. Hoy parece que hay más gente, pero hijo, como está esto, es una pena. La verdad que sí. Hoy yo me he entrado, hasta gané de llorar me he entrado. Porque usted es de aquí, de Marbella, y está acostumbrado a ver sus playas. ¿No puede? No puedo, no puedo verla, no puedo. Vosotros eso de abrir en Semana Santa lo tenéis más complicado. Eso, Semana Santa ya la hemos dado por perdida ya. Semana Santa ya es imposible. Qué va, qué va. Ahora lo que estáis haciendo es intentar reparar esto un poco. Está intentando reparar. Queremos hacer aquí, preparar lo que es unas vigas. Y una vez que esté ya preparado todo, llamar a una máquina y que tire de ahí atrás para volver a recolocar lo que es la torreta hacia detrás. ¿Has visto chiringuitos grandes que tienen grandes cuadrillas también que están ayudando? ¿Vosotros estáis? Sí, aquí la familia. Yo, mi hermano, después por la tarde vienen algunos amigos más a ayudarnos, a colaborar. Y claro, esto es familia todo. Había una playa enorme, enorme, enorme. Teníamos 50 metros, 80 metros de playa prácticamente. Mesas incluso, terrazas. Mesas, terrazas, hamacas, todo, todo. Esto era enorme. A solo unos metros de las máquinas, el turismo vuelve a brotar. Está entrando turismo estos días, ¿no? No, no, mucho, mucho. Es que se esperaba mucho, ¿eh? Entonces yo creo que la gente que tiene reservas o que tiene piso aquí va a venir. Entonces habrá que disfrutar de lo que hay. Y mientras en Marbella algunos ya piensan en el verano y dan por perdida a la Semana Santa, fíjense cómo está la situación aquí en Fuengirola. Este chiringuito ha conseguido abrir hoy a pesar de que ayer estaba completamente lleno de arena. ¿Hasta ayer estabais quitando arena? ¿Hasta ayer mismo? Claro, claro. Ayer fue excepcional porque es que la cantidad de arena que tuvimos que levantar de todo lo que se había metido para adentro era increíble de calcular. Ya estamos viendo que es que tenéis la terraza ya prácticamente llena y es jueves. La gente la verdad es que estaba deseando de que pudiera ser posible y nosotros así lo hemos querido hacer, ¿no? Hemos hecho el mayor esfuerzo para poder conseguirlo. Bueno, ahí está. Faltan muchas cosas por hacer todavía, como podéis ver, que bueno, supongo que entre todos podremos solucionarlo de aquí a poco tiempo. En toda esta zona de aquí había como medio metro de arena. ¿Y tú pensabas que ibas a poder estar hoy poniendo esto ya o no? Bueno, era difícil. Pero al final sí que han podido y según la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, el 95% de los chiringuitos abrirán a partir de mañana. Con mucho esfuerzo y trabajo a sus espaldas, lucirán la mejor cara posible esta Semana Santa. Vaya trabajazo, vaya rapidez a la hora de recomponerse. Bueno, y atención ahora al problema que tienen los mayores con los cajeros. Vean lo que hace este hombre en Granada. Los continuos robos a nuestros mayores en los cajeros han hecho a José María tener una idea maravillosa. La iniciativa nace de una vecina que baja un día y me pregunta si le puedo acompañar al cajero que tiene que sacar la paga de final de mes y ya la habían atracado un par de veces. Me da seguridad porque nos ayuda a las personas mayores que tenemos derecho a que nos ayude alguien, ¿no? Porque me da miedo de que alguien se me ponga detrás y me atraque. No hace falta más gente así en los barrios, ¿sí o no? Sí, eso es. José María está llevando a Lourdes acompañándola al cajero por su seguridad. Le vamos a contar todos los detalles de esta historia en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. ¡Ay, qué alegría! Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que... Estamos cerca del inicio de la vida y la verdad que vivimos momentos apasionantes. Cuando yo llegué con 24 años, las matronas tenían 50. La matrona durante el embarazo te va guiando un poco, me amén. Relajándonos, tranquilizándonos, nos pusiésemos nerviosos. En el hospital, en la sala de espera, pues es verdad que se aturulla a la gente. Mire señora, si quiere estoy con usted, pero tengo que atender a su hija. Una de las profesiones más hermosas del mundo. Dentro de unos minutos conocemos el papel de la matrona, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Emotivo reportaje el que vamos a ver inmediatamente, pero ahora nos llama desde un pequeño pueblo de la provincia de Granada. Podría ser cualquier pequeño pueblo de Andalucía, pero está corriendo en darro. Carmen González asiste a una manifestación de los vecinos en contra de los ocupas, de los que ocupan ilegalmente las viviendas del vecindario. Asegura los vecinos de darro que están invadiendo la localidad. Carmen González, cuéntanos. Pues estamos en un pueblo, para que se haga una idea, de unos 1.500 habitantes, que está desesperado. En febrero, creo recordar, hubo en apenas una semana 1.640 habitantes. ¿Qué pasa con la ocupación ilegal de viviendas, Manolo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que estamos intranquilos. Llevamos ya una serie de días y la gente ocupa gente de aquí. Y hasta el final, el otro día, la semana pasada, vinieron hasta una gente de un pueblo cercano de aquí, que es de Guadix, y ocupa una vivienda que este señor murió el año pasado. Aquí está el primo de este señor. El pueblo está con el corazón en un puño, sobre todo porque es una persona a la que despedimos hace muy poco. Un poco, y dejó la casa habitable completamente de todos los muebles necesarios. ¿Su primo fallece y qué pasa? ¿Y se encuentran con alguien dentro ahora? Pues le ponen una segunda puerta, para seguridad, pero tiene un patio, creemos, que han entrado por un patio que tiene interior, han entrado una puerta y luego le han quitado la cerradura, dos que tenía, y le han puesto una para ellos. Y ahí están haciendo, según me han contado, están sacando hasta muebles de la casa, por si lo echa al juez o que corresponda, claro. Se han llevado hasta, según yo tengo también los muebles de cocina y todo. Se meten en la casa, roban todo lo que encuentran a su paso, e incluso me dicen que cuelgan vídeos en internet. No, no, si quien no tiene se lo mando. Que hay un vídeo en internet, en una red social, que ellos incluso alardean de haber ocupado una casa, enseñando, mira la cocina tan bonita que tengo, ¿no? Y ya eso, claro, eso ya es... Eso ya, pues, enciende el ánimo de los vecinos. Hay miedo, porque veo aquí muchas caras de la gente, incluso este año se está pensando irse de vacaciones, porque hay miedo, si me voy de vacaciones, a lo mejor vuelvo a casa y no tengo casa. Normal, normal, eso es lo que pensamos, porque yo soy una persona que va de vacaciones casi todos los años, y este año pues no me iré. ¿Hasta ese punto se puede llegar? Hasta ese punto, claro. Ya uno no se fía, ni para tener que ir a lo mejor una semana al médico, o tener que... Claro, claro, que hay miedo, claro. Esto es una cosa poco vista. Por el momento me cuentan que hay cuatro viviendas ocupadas, acabamos de confirmarlo con policía local, Manuel es el alcalde, y ahora mismo lo que pretendéis es demostrar que el pueblo está unido contra esta ocupación ilegal. Sí, sí, eso es lo que pretendemos. Y también tenemos otro problema con los enganches ilegales de la luz y de todo eso, porque eso crea un malestar tremendo con lo de la luz, porque vas a cocinar, vas a entrar en brasero, y por todos sitios están enganchados... Corte de luz que ya contábamos también aquí mismo, en febrero. Exactamente. Al final una cosa lleva a la otra, ¿y cuál es la solución, Manolo, a este problema? ¿Cuál crees que es la solución? Pues esta solución, yo reclamo desde aquí que el gobierno de España que cambie esta ley. Más seguridad, quizás. Y más seguridad, y reclamo más seguridad. Eso te iba a preguntar, Carmen. Porque yo he hablado ya con el capitán, con el coronel, he hablado con todas las fuerzas de seguridad, y reclamo más presencia... De guardia civil aquí. De guardia civil, de fuerzas de seguridad del Estado. Y que nos amparen, porque si no... Nosotros, en este municipio, pues yo tengo 58 años, yo me he criado aquí, pues como con todo el mundo, nos hemos criado y nosotros queremos bienestar social, no queremos otra cosa, que estemos libres, como siempre hemos estado con gente de nuestro pueblo, que no hemos llevado bien y seguimos llevándonos. Pero no puede ser que por aquí, por unas cuantas personas, nos tenga solventado el pueblo, y eso no puede ser. Porque la sociedad, pues no la permitimos. Tenemos que estar dentro de una sociedad honorable. Y que todo el mundo... Con seguridad es lo que quiere vivir este pueblo, y no con el miedo a que en un momento u otro puedan entrar en casa, robar, destruir... Sí, porque ha habido intervenciones policiales, Carmen, ha intervenido... Han intervenido en las fuerzas de seguridad, pero no lo han visto todavía, ¿no? Ha habido, porque aquí se entiende, se entiende que haya gente necesitada, que necesite ocupar una vivienda, se pueden buscar alternativas, hay esas alternativas. Eso es una parte aquí. Lo que me preguntamos de esto es que, de hecho, hay procesos judiciales abiertos. Hablamos de cinco casas ocupadas, una que está en mitad de un proceso judicial, y ya ha habido... Ya ha habido... Ha habido una que el juez le dio... Vamos, le dio la razón y nos quería ir a estar... Para que se fuera, y eso es lo que queremos. Entonces el pueblo está ya ahí, estamos indignados. Manuel, yo espero que de verdad ya no haya solución definitiva a este problema. Y bueno, este es el clamor, este es el clamor de un pueblo. Y aparte el carmen también, creo que esto es el tema que seguimos padeciendo, con el tema de Endesa. De la luz, de la luz que ya hablábamos. Cortes de luz, ocupación, un problema que trae de cabeza a los que están viendo los vecinos de este municipio granadino de Darro. ¿Cuántas veces tendremos que hablar todavía de esto? ¿Cuántas veces hemos hablado de este problema, de los ocupas, de los enganches ilegales en Andalucía, especialmente en la provincia de Granada? Lo que ocurre es que hoy nos ha llamado la atención, porque es un pueblo en general, es una protesta generalizada de este pequeño pueblo de la comarca de Guadix. Ahí queda la queja, gracias Carmen, en directo desde Darro. Y vamos ahora a hablar de lo que está haciendo un andaluz por los mayores que van a sacar dinero del cajero. Porque se ha enterado este vecino de Las Chanas, también en la provincia de Granada, que están robando. Ha habido más de un caco que ha intervenido con aviesas intenciones y eso este hombre no va a permitirlo. No lo está permitiendo, de hecho, haciendo exactamente esto. Vean. Los continuos robos a personas mayores en Los Cajeros han llevado a José María a tener una pequeña gran idea. José María, nada tiene que ver tu negocio con tu iniciativa. ¿En qué consiste? Bueno, lo que consiste es darle seguridad a las personas mayores que lo necesiten. Están aquí al lado cerca los bancos y se sienten inseguras. Hay ciertas bandas que, sobre todo a finales de mes, son las que aparecen por ahí y están pendientes de cuando sacan el dinero las personas mayores. Lo que se le trata es dar de seguridad. José María los acompaña y vigila que no se produzca el robo. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué? De una vecina que baja un día y me pregunta si le puedo acompañar al cajero, pues simplemente para observar alrededor, porque tiene que sacar la paga de final de mes y ya la habían atracado un par de veces. Una iniciativa que ya conocen bien en el barrio. José María, dime, ¿cuántas ayudas hoy? Pues la verdad que sí, que ha venido un par de señoras ya. ¿Quién es esta señora? Bueno, está mi vecina de arriba. Esta fue la pionera, la primera que bajó. ¿Y qué? ¿Me dio seguridad o no? Hombre, claro. Me da seguridad porque nos ayuda a las personas mayores que tenemos derecho a que nos ayude alguien, ¿no? Y él muy amable, pues nos está ayudando y estamos. ¿Estamos contentos con la iniciativa? Pues yo sí. ¿Y con este vecino? Bueno, bueno. Desde entonces incluso lo anuncia en su escaparate. Ahí pone, te acompañamos a sacar dinero porque no estás solo. ¿Y eso qué quiere decir? Que José María, si usted quiere y lo necesita para sentirse seguro mientras saca dinero, le acompaña. ¿Qué le parece? Pues está bien, está muy bien. A una persona de confianza que te acompañe, tal vez que te vi y ya. Estupendo. Muy buena, muy buena. Que tenía que haber sido antes. Y que se la agradezco muchísimo. José María, vente conmigo a este héroe. Mordes tiene 82 años y no duda en recurrir a él. Yo la acompaño. ¿Apañó o no es apañado? Guapísimo. Guapísimo, apañado, más, lo tiene todo. No, a mí me gusta, es que a mí me gusta. Para mí que tú no tienes ni que sacar dinero y que lo que va a darte un paseo con José María. No, a ver tú, esto es un orgullo, ¿eh? María, qué guay que los mayores sean así de bonicos, de alegres y que estén, que te lo agradezcan tanto. Y que se vean protegidos, si es que lo necesitan. Que tienes que venir a alguien, si tienes a alguien. Claro. Porque yo a mí si ya están trabajando y no puedes venir conmigo. Y si no tienes a nadie, ya está aquí José María. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué se le da? Encantado. Bueno, Lourdes, ya hemos llegado. Venga, te dejo aquí, ¿vale? Yo me quedo ahí detrás, vigilando. No te vas a ir, ¿eh? No te preocupes, que yo me quedo por aquí. Cuando termines, me avisas, porfa. José María, esa es la clave. Tú en realidad no sacas dinero, no ves el PIN, no ves que está tecleando, ni tan siquiera la operación. Nada, yo me quedo de espalda y simplemente, pues, vigilo. Pero simplemente alrededor del banco y si hay algún sospechoso, pues, se le invita a que se vaya y demás. La mujer ahora saca su dinero, lo cuenta, lo que sea. Cuando se sienta totalmente segura que lo tenga todo dentro, simplemente, pues, ya se va y ya está. Yo me quedo un poco en la expectativa hasta que llegue a la esquina o cualquier sitio y ya está. Simplemente eso. Un simple gesto que hace muy grande a este barrio. Un aplauso para este vecino de primera categoría. Bueno, vean ahora esta imagen que nos preocupa y mucho. Es un niño de ocho años que está ingresado en estos momentos en el Hospital Materno Infantil de Jaén. Es un niño natural de Jimena que ha sido mordido por un perro de raza peligrosa. Si no llega a ser por los vecinos que apartaron al perro, que tenía mordida la pierna a la altura del gemelo, no sabemos que habría terminado pasando. Vamos a ocuparnos de este asunto que preocupa y mucho porque no es la primera vez. Ojalá sea la última. Eloy Moreno, tú estás con la familia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Modesto. Pues todo ocurrió el pasado martes en el municipio jienense de Jimena, a pesar de que el pequeño era de Bedmar. Juan es su padre. ¿Por qué el pequeño estaba en Jimena ese día? Pues mira, pues fue con mi prima, que da clases de educación física de niños allí en Jimena. Y al terminar la clase, pues cerrando las puertas, el crío se arruñó, el perro se la abalanzó encima, le rompió la chaqueta y al romper la chaqueta dijo, prima, quemaste la chaqueta. Salió un poquillo corriendo cuando el perro se la lanzó sobre él, sobre su pierna. Bueno, la raza del perro era un American Stanford y gracias a la colaboración de gente tan buena como Jonathan y Sandra, no, perdona, Sandra, pues el niño pudo salvarse. ¿Cómo actuasteis vosotros? Pues yo en ese momento pasaba por allí por Jimena y justamente cuando pasaba miré para la izquierda y vi un perro que estaba atacando a un crío. Pues yo aparqué mi coche y me tiré sobre el perro para salvar al crío. Y me tiré por lo menos 20 o 25 minutos pisando en el pescuezo al perro y yo con el crío cogío, el crío pegando chillío, el perro no soltaba al crío y durante 25 minutos el perro mordiendo al crío. Un total de 25 minutos el perro enganchado al pequeño. Sí, y a los 25 minutos más o menos el perro ya soltó al crío, pero yo cogí el crío, salí corriendo con el crío en brazos, lo solté lo alto de mi coche, lo dejé lo alto de mi coche. ¿No es en el capó del coche? Sí, no, lo alto del techo del coche. Y yo di una corrida detrás del coche porque el perro me venía a morder a mí también hasta que yo pude subirme lo alto del coche. Bueno, el perro se lo llevó, el seprona, tengo entendido, ¿no? Vino a recogerlo también. Sí, el perro fue en la plaza del ayuntamiento de Jimena, lo ataron con una soga hasta que acudió sin prono. Bueno, Modesto, qué importantes son los abuelos en la vida de los nietos y precisamente Juan se encuentra aquí con el pequeño. ¿Cómo está él? Pues bueno, gracias a los médicos que tenemos hoy, pues no está más. Las heridas están algo mejor que eso, que están bien. Ahora mismo no están más. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo vivisteis el momento? A mí cuando me llamaron que el crío le había mordido el perro, pues estaba en el pueblo, cogí el coche rápidamente, me fui a Jimena, al centro de salud de Jimena, que me dijeron que estaba el crío y lo único que me encontré fue un perro así grande, atado con una cuerda. Y le pregunté a yo a los vecinos, ¿este el perro que le ha mordido a un crío? Dice, sí, ese es. Y era un perro muy exagerado, perdida de esos peligrosos. Y cogí y entonces me vine aquí para el centro de... ¿Corriendo para el hospital? Para el hospital que es donde estaba el crío. Bueno, corriendo también han tenido que venir los padres del pequeño porque ellos se encontraban de temporeros en Francia. Yo no me puedo imaginar el momento de la llamada para deciros, oye, que han mordido al pequeño. Pues imagínatelo. Luego perdió. Luego perdió. Un sinviví. ¿Cómo se encuentra él? O sea, que estaban ayer en Francia, ¿no, Eloy? Aparte de las heridas. Pues... Sí, sí, además ellos te están escuchando, Modesto. Ayer estabais en Francia. Sí, ayer estábamos en Francia. ¿En dónde estaban trabajando ustedes exactamente? A la once y media. En el... en campaña de espárrago. Ajá. Y otra cosa que también quiero comentar. Hablamos de un perro abandonado que no tenía ningún tipo de microchips, ¿no? Ni microchips ni... ni hemos dado... ni damos con el dueño ni... nada. Claro, porque ahora se plantea la posibilidad de poner una denuncia de exigir responsabilidades, pero claro... ¿A quién? ¿A quién lo hace? No hay responsable ninguno. Ninguna. A ver, ¿a quién se la ponemos? Por ahora, Modesto, el pequeño sigue recuperándose. Da las gracias también a Jonathan porque... Esto hay que contarlo, Juan. ¿Qué es lo que le dice a Jonathan? Pues mira, pues llamo... Cuando lo veo... Llamo a mi hijo y le digo... Que bien, ¿quién es este muchacho? Y dice... Papi, es... Es zona que fue el que me salvó la vida. Que te salvó la vida. Sí. Pues una historia, Modesto, que... Que bueno, pues tiene un final... Podemos decirlo de alguna forma... Feliz. El pequeño se recupera... Y todo se ha quedado, afortunadamente... En un gran susto. En un gran susto, compañero. Bueno, pues ojalá... Todo termine pronto. Que el niño vuelva a jugar... En la plaza de Jimena. Que el padre vuelva a trabajar en la campaña del espárrago. Y ojalá puedan saber a quién pertenece ese perro. Para que corra con las responsabilidades correspondientes. Por cierto, un beso muy fuerte al niño. Que imagino nos estará viendo desde el hospital por televisión. Y si no, lo verás por el móvil. Un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo. ¿Vale? Y un abrazo también para el padre, para el abuelo y para el salvador. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo fortísimo. Bueno, ya saben ustedes que a partir del próximo día 20... ...podemos quitarnos la mascarilla en interiores. Aunque hay excepciones a la norma. Lo va a decidir en breve el Consejo de Ministros. Y a opiniones para todos los gustos. ¿Qué opinan los andaluces? ¿Qué opinan los expertos? ¿Usted se mantendrá con la mascarilla a pesar de todo? ¿Qué va a hacer en las procesiones? De todo esto hablamos en el siguiente reportaje. A partir del próximo día 20 de abril... ...las mascarillas dejarán de ser obligatorias... ...en espacios cerrados, como este. Vamos a seguir con la mascarilla. ¿Lo tiene claro? Clarísimo. Todavía da un poquito de cosa, la verdad. Yo llevaría la mascarilla. Por debajo de la nariz. Yo la llevaría puesta, por debajo de la nariz también. Porque es más fácil respirar. Yo dejarme la mascarilla. ¿Lo tiene claro? Sí, sí. ¿Y usted? También. El aire libre, normalmente si no hay mucha aglomeración de gente, no me la pondré. Si hay mucha aglomeración, me la pondré. Yo me la pongo. Siempre. Un poco pronto. Por ejemplo, usted... Yo me la pongo por todo. Cuando salga me la voy a poner. Que vivo en el extranjero y ya no tenemos mascarilla. ¿Dónde vive usted? En Suiza. ¿Y desde cuándo no la llevan? Uh, desde hace un mes y medio, por lo menos. Maribel, y en tu caso, a partir del día 20, en el centro comercial, ¿qué harás? Pues quitarme la mascarilla. Sin embargo, en el trabajo la tengo que tener puesta 15 horas con una FP2. Con su consiguiente dolor de cabeza y etcétera, etcétera. ¿Por qué te dedicas a qué sos? Porque soy sanitaria. Doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos. Bueno, yo creo que es un poco precipitado. Yo creo que es un poco precipitado. Pero posiblemente hubiese sido mucho más coherente hacerlo de una forma escalonada. Todavía la incidencia acumulada está en 426 casos por 100.000 habitantes. Y habrá que ver si esto tiene alguna repercusión. A favor, totalmente. ¿De que quiten la mascarilla en el interior? En el interior. A ver, depende. Yo depende. Si en centros hospitalarios y sitios así, no, por supuesto. Pero hay sitios en que, bueno, se puede ir ya quitando. Eso ya... En autobuses, por ejemplo, pues no. No, en hospitales, tampoco. ¿Pero en un centro comercial? Pues sí. Sí. Yo creo que sí. ¿En un restaurante, en un bar? Sí, sí. Ahí ya la quitamos todos. Ya llevamos mucho tiempo con esto. Y en verdad, esto ya mismo va a ser como una enfermedad común. Ya va siendo hora que volvamos un poquito a la normalidad. ¿Pensáis quitarosla también en interiores? ¿Bares, restaurantes, centros comerciales? Al final, en interiores, llegas con la mascarilla, pero te la acabas quitando. Bueno, ¿según qué sitio o no? Según el sitio donde estemos. Nos lo estamos quitando, bueno, en los restaurantes, lo eso, eso, bueno, y hay mucha gente y nos la quitamos para, claro, hay que beber, hay que comer. El cliente podrá entrar sin mascarilla. La plantilla, ¿cómo va a estar? Pues aún no está decidido, pero imagino que con mascarilla. Yo no me la quito. No, 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 no nos fiamos mucho del tema. Donde haya aglomeraciones, no. Y se siguen incluso en exterior, por lo que veo. Y en exterior, igual que tú. No se puede fiar una. En exterior, fíjate, estamos ahí un poco ahí a medio gas. Yo el 19 de abril, evidentemente, si voy al aire libre, estoy en el campo, estoy paseando por la ciudad tranquilamente, yo no me la voy a poner. Pero si voy a un bar, voy a un cine, voy a un centro comercial, que no hay ventilación, que hay aglomeración de personas, evidentemente, yo ahí me la voy a poner. Eso está claro, ¿no? Porque el riesgo de contagio existe. El virus no ha desaparecido. Esta medida generalizada puede dar una incidencia de normalización que no es real. Todavía siguen muriendo enfermos de COVID y los centros hospitalarios siguen ingresando, con lo cual la normalidad no se ha llegado. Bueno, pues ya veremos qué pasa el día 20, cuando se apruebe la normativa o entre en vigor la normativa. Noticia histórica. En la Guardia Civil va a haber más mujeres que nunca, desde que la institución aprobó su presencia hace ahora 34 años. En esta promoción 127, que hoy ha jurado bandera en la Academia de Baeza, hay una cuarta parte de mujeres. Esta promoción, compuesta por 2.000 alumnos, termina su formación en junio y luego tendrá 40 semanas de prácticas en algún cuartel del país. Pues guardias civiles, policía nacional y local, unas 700 personas van a participar junto al personal sanitario, garantizando la seguridad en la romería de la Virgen de la Cabeza, dentro de dos semanas. Los accesos a la Sierra de Andújar estarán controlados y la principal novedad de este año, el aumento de los servicios asistenciales y de control, tanto médicos como sanitarios. De hecho, mañana mismo se inaugura el suministro de agua potable en el santuario. Ya falta menos para esa retransmisión tradicional, en la voz de nuestro compañero Francisco Javier Oliver. Y vamos a otra romería, los rocieros cuentan los días para que la Blanca Paloma regrese a su santuario. Por tercer año consecutivo, la Virgen va a pasar la Semana Santa en Almonte, en cuyas calles ya se nota el trasiego de visitantes, de turistas que vienen a ver la Virgen, que desde hoy ya está entronizada en su paso. Venimos a menudo, venimos a menudo a verla, sí, es la más grande que tenemos. Como siempre, preciosa. ¿Cómo va a estar? Preciosa. Yo no sé cómo está en el cielo, pero aquí no puede estar mejor. Ya teníamos ganas de verla así, porque en el paso es más reina que todavía, que cuando no está en el paso. Entronizada en su paso, de cara a una Semana Santa que por tercer año vivirá de nuevo junto al pueblo de Almonte. Es un cúmulo de sentimientos y de emociones a la misma vez, que la mayoría de las veces no se puede explicar. Es una cosa muy rara, una sensación muy rara y muy extraña. Y esta familia conoce muy bien el sentir rociero. Son ya seis generaciones de camarisas de la Virgen del Rocío, una herencia y una pasión que llevan en la sangre. La primera vez que vestimos una vez otra la Virgen, en el 85, cuando venía la Virgen para acá, de pastores. Que para mí fue una experiencia maravillosa. Esto no me esperaba yo nunca en la vida, además. Estaba poniendo a mis alfileres o las flores y tenía que sentar un rato, porque no podía la misma emoción y ya después seguía vistiéndola. Para mí es como si fuera mi segunda madre, porque es una experiencia que he vivido desde muy pequeño al lado de mi abuela y de mi madre y mi tía. Y es una sensación única, ¿no? Como estar tan cerca de ella y una cosa tan íntima. No sé, son muchos sentimientos. Devoción e ilusión para muchos que ya han empezado su cuenta atrás. Contando los días, contando las horas y contando los minutos, como me duele decir. Yo creo que hay muchas ganas de verle a todo el mundo en la calle ya. Y que haya ese rocío, como ha habido estos años, y esa saca de las yeguas, y mucho ambiente y esto da mucha vida. Es la que nos florecen a todos los almonteños, la que nos llevan con su fe y su ánimo de animar al pueblo y de animar a los fervientes que vienen a verla y a todo aquel creyente que cree en ella. El rocío es el rocío, pero estar aquí en Almonte es que está preciosa y está súper cuidada, vamos. Vengo desde Bilbao y es insólito. O sea, esto no puede ser más bonito. Lo bonita es que estaban las flores, lo bonita que está la gente ahí dentro. Lo bonita que está ella. Ella, ella, ella lo primero. Y además está mirando hacia abajo como que nos quiere mirar. La gente tenía ganas de salir, se están haciendo las cosas bien, la gente está saliendo de forma moderada y la gente está saliendo a la calle. Que ya es hora de que por lo menos vivamos un poquito de alegría después de todo lo que hemos pasado. Esta semanita ya se nota una afluencia de gente, tanto ya como mata las cañas en los hoteles, como la gente que viene a disfrutar de la Semana Santa como es normal. ¿Contento? Muy contento, gracias a Dios. Los hosteleros estaréis deseando, ¿no? Estamos deseando, además los necesitamos ya. Necesitamos ya que haya un poquito de movimiento, ambiente y que haya alegría en las calles. Hace dos años que le he rociado, ¿eh? Y la gente, pues, están deseando. No deja de ser algo espectacular y, bueno, digno de ver, esto habría que verlo por lo menos una vez. Contando los días para verla brillar con la luz de sus calles, para acompañarla en el camino y volver a vivir aquellos momentos que se quedan en el corazón por siempre de cualquier rociero. Ya queda menos. Ya va quedando menos. Vamos en directo a Sevilla a esta hora de la tarde porque se prepara aquí toda una ceremonia en la Plaza de España. Se está preparando, de hecho, tal como pueden comprobar, ahí tienen a María José Suárez preparando toda una muestra de las últimas tendencias de la moda nupcial, de la moda de bodas. Querida María, a ti te ha tocado verlo. Vamos a ver una tanda. A mí me ha tocado verlo, Modesto, y enseguida os lo vamos a enseñar a todos los andaluces. Es la octava edición de SIC Andalucía Costura Andaluza. Por aquí van a pasar diseñadores, pues, que en este caso vienen a presentar las últimas tendencias en moda nupcial, tanto para novias como para esas invitadas que llega la primavera, que el buen tiempo que se retoma, se reactiva también el sector de las bodas, de las ceremonias. Hay que tomar buena nota de todo esto. Estamos ahora mismo en el backstage, muchos nervios preparativos. Vamos a vivir en directo dentro de un ratito el desfile de María José Suárez, a la que acabáis de ver y a la que veis ahí detrás terminando de vestir algunas de estas modelos. Último retoque es de maquillaje, de peluquería. Y Modesto, que tome nota todo el mundo en casa, porque enseguida vamos a ofrecer las últimas tendencias en moda nupcial, tanto para novias, recuerdo, como para invitadas. Frenética actividad, esta hora de la tarde, enseguida lo vemos desde la pasarela. Y enseguida vemos también, como está ya preparado, nuestro Padre Jesús del Prendimiento, uno de los Cristos más señeros de la Semana Santa Malagueña, que procesiona cada año el Domingo de Ramos. A partir de las ocho va a quedar expuesto junto a la imagen de María Santísima, del Gran Perdón, en el Salón del Trono de la Hermandad. Y enseguida vamos a estar ahí, ingreto, y enseguida también nos ocupamos de otros asuntos pendientes en este jueves de pasión. Mario, venga, vamos a cortar todas las pulseras, de las irrescatado. Venimos a comprar incienso, una zapatilla para la procesión. Estamos preparando el capirote para el Domingo de Ramos. Desbordadas están las tiendas de productos confrades. En la capital hay muchísimas ganas de Semana Santa. Para mí la Semana Santa es mi pasión. Cuando ve tanto objeto, tan cerca y tanta cosa. He visto aquí tantos nazarenos que me da ganas de llevarme los dos. Las ventas de este tipo de productos han aumentado un 50% más que antes de la pandemia. Estamos de enhorabuena. Lo verán y será ahora mismo aquí, en Andalucía. Parroquia de San Enrique y Santa Teresa, Guadalcacín. Aquí comienza el recorrido de la procesión más larga de España. De una pedanía al norte de Jerez y hasta el centro de Jerez. Creemos que estamos preparados y todo lo que estamos debajo, la ilusión va por delante y la afecta. Y al centro, esto es lo más grande. ¿Estamos preparados para un recorrido tan largo? Claro, hemos estado haciendo gimnasia. Parece una locura, pero para mí son unos valientes. Y aquí cuando llegué ya este monumento dedicado a la Semana Santa. Ya tenemos 7 kilómetros hechos. Más de 13 kilómetros y medio y 14 horas de procesión. Toda una demostración de fervor que hoy les mostramos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Me tomo media torriza y estoy con todos ustedes. A tan solo unos días de la Semana Santa llegó la hora de vestir nuestros pasos. Aquí estamos con mucha ilusión después de estos años de parón por el tema del COVID. Las ganas de todo un sector al que este año más que nunca le toca tirar de ingenio. De ingenio y, nunca mejor dicho, de inteligencia. La flor en estos dos años ha subido bastante. Aparte que la producción está siendo bastante menos porque el campo floral ha estado parado. Es muy complicado este año. Llevo 35 semanas en Santa y como esta no va bien, no hubo ninguna. ¿Cómo lo están haciendo entonces los floristas para cumplir con todos los pedidos de las hermandades de nuestra tierra? Enseguida, en Andalucía Directo. Bueno, muchas cosas que contarles todavía en este Andalucía Directo de Jueves de Pasión. Entre otras cosas, estaremos viendo la imagen del rendimiento de Málaga, el abuelo de Jaén, además de otras cuestiones que tenemos que contarles y la predicción meteorológica que viene a la vuelta de la esquina. Ya veremos si llueve o no en Semana Santa, que esa es otra cuestión. Pero ahora les voy a contar algo que nos parece extraordinario. Es la procesión, yo no sé si en las más largas de España, pero desde luego de las más largas que nosotros hemos conocido jamás. 14 kilómetros va a recorrer el cortejo procesional de la hermandad que saldrá en las próximas horas desde Guadalcacín y llegará hasta el centro de Jerez de la Frontera. ¿Que cuántas horas? ¿Que cuántos costaleros? ¿Que cómo se van a organizar? ¿Que cuántas personas van en el cortejo? Todas estas cosas las respondemos en el siguiente reportaje. Parroquia de San Enrique y Santa Teresa, Guadalcacín. Aquí comienza el recorrido de la procesión más larga de España. Por primera vez la historia, mi hermandad de la entrega va a recorrer el recorrido más largo de la historia de nuestro país, de España, con un total de 13 kilómetros y medio. Una pedanía al norte de Jerez y hasta el centro de Jerez. Oye, si ya es complicado ir andando, imagínate cargando este paso que tiene hasta nueve figuras. Pesa muchísimo, claro, pesa muchísimo. Este paso lo calzan 45 costaleros y en total hay 150 costaleros en la cuadrilla. 150 costaleros que van a tener varios relevos, ¿cuántos en todo el recorrido? En total de 36 puntos de cambio de costalero. ¿Muchas horas? ¿Cuántas? Pues en total son 14 horas. ¿Os sentís preparados para meteros allá abajo durante tantas horas? Creemos que estamos preparados y todos los que estamos debajo, la ilusión va por delante y la fe. Porque además ya habéis tenido que ensayar con las figuras tapadas por el centro de Jerez para ver si cabía por las calles. Claro, porque había varias dudas en algunas calles de que no entrara por las dimensiones del paso, pero gracias a Dios todo ha salido bien y podemos decir que pasamos, que pasamos. Deseando salir. Deseando, deseando que llegue ya el sábado. Y al centro esto es lo más grande y en los momentos que vivimos ayer, ahí vistiendo las imágenes, pues todas las noches sin dormir. Lo que siento es que mis manos no son mis manos, no las guío yo, alguien guía mis manos, porque si no, no estaba. Lo miramos y decimos, no lo hemos hecho nosotras. Ya se emociona una, nada más que de verlo. ¿Estamos preparados para un recorrido tan largo? Claro, hemos estado haciendo gimnasia, hemos estado preparándolo, haciendo el camino y andando otras veces antes. ¿Esto había que hacerlo? Claro, había que hacerlo. Cuando le contáis a vuestros amigos, oye, que el sábado me voy a meter 13 kilómetros y medio de recorrido. Pues a ver cómo lo aguantamos, pero nuestro pensamiento es que sí, porque es que esto es un sueño que había que cumplirlo, la verdad. Miguel, y para un recorrido tan largo hace falta mucho habituallamiento, ¿lo tenemos todo preparado? Está prácticamente todo preparado ya, son 2.500 botellas de agua, nos falta todavía que nos van a traer esta tarde el resto. Los refrescos para las bandas de música, nos van a hacer 800 bocadillos para el recorrido. Vamos a dar almuerzo, merienda y cena. Porque salimos a mediodía y volvemos de madrugada. Salimos a las 12 y media de la mañana y volvemos a las 2 y media de la noche. ¿Te parece que veamos ese recorrido? Sí, Marina, pero si te parece lo hacemos en esta vez en el coche, ¿vale? Hemos atravesado campos, zonas industriales, residenciales y ahora mismo estamos en uno de los primeros puntos de habituallamiento. ¿Cuántos kilómetros habremos recorrido hasta ahora? Aquí en torno a cuatro kilómetros y medio, en la zona que estamos ahora mismo, calle Santo Domingo. ¿En tiempo? Tiempo, otras cuatro horas a kilómetro por hora aproximadamente. Parece una locura, pero para mí son unos valientes. Incluso vaya a tener un detallito con ellos desde aquí, desde la tienda cuando pasen por aquí. Pues sí, se les va a cantar una saeta y se les va a hacer una ofrenda floral. Se los apoya y los anima. Totalmente, totalmente. Es muy duro lo que van a hacer, pero para adelante. Y aquí cuando llegue ya este monumento dedicado a la Semana Santa, ya estaremos en pleno centro de Jeremiguez. Ya hemos entrado en una parte pequeña de la carrera oficial. ¿Cuántos kilómetros habremos hecho ya? Ya tenemos siete kilómetros hechos. Por fin estaremos en la capilla de San Juan de Letrán, de la Hermandad del Nazareno. Pero todavía quedaría muchísimo recorrido de vuelta. Todavía quedaría la mitad. Con fuerza y ganas no nos va a faltar para que sigamos cumpliendo nuestros sueños. Increíble, pero cierto. 14 kilómetros de procesión. Guadalcacín, Jerez de la Frontera. Lo verán aquí en Andalucía de la Frontera. Bueno, este es el mapa previsto para mañana. Ya ven ustedes cómo han cambiado las cosas en los últimos días, ¿verdad? Soleado por la mañana, pero con intervalos nubosos por la tarde. Suben las mínimas y las máximas en el Mediterráneo, pero no cambian en el resto de Andalucía. Veamos, como siempre, provincia a provincia. Comenzamos por Cádiz. Marina Romero, cuéntanos. Pues seguimos con buen tiempo hoy y también podremos disfrutar de él mañana porque vamos a tener los cielos prácticamente despejados. Tan solo algunas nubes altas que solo van a servir para pintar el cielo porque no van a dejar nada de lluvia. Por la mañana va a soplar el viento del norte, por la tarde va a girar a poniente con bastante intensidad, sobre todo en la zona del litoral. Y en cuanto a las temperaturas van a subir un poquito las mínimas. Vamos a tener unos 12 grados de mínima y alrededor de 18 de máxima en la capital, subiendo hasta los 21 aquí en Arcos de la Frontera, donde ahora nos vamos a poner... Yo que tú me quedaba, Modesto, que seguro que te gusta. El blanco de Arcos que luce mucho más con este solecito tan maravilloso. Enseguida estamos ahí degustando ese dulce tan propio de esta época del año. En Almería, Laura Cano que coge el micrófono con una mano, cuéntamelo todo. Pues Modesto, hoy en Almería nos hemos levantado con una sonrisa en la cara de ver el cielo azul, de ver brillar el sol y cómo no, porque también es jueves. Para mañana vamos a tener cielos despejados pero también tendremos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas van a seguir ascendiendo, tendremos unas máximas de 20 grados y unas mínimas de 11 grados con heladas débiles en las zonas altas. En Huercaluvera también podríamos llegar hasta los 24 grados. El viento va a soplar de componente oeste con rachas ocasionalmente fuertes y como decimos se nos ha quedado un viernes de dolores, pues la verdad, con muy buen tiempo y para poder salir a disfrutar. Pues me ha quedado clarísimo, me ha quedado clarísimo. Gracias Laura. Vamos ahora hasta Granada. Carmen González, cuéntamelo todo. Comarca de Guadix, Geoparque de Granada al fondo, Sierra Nevada, más blanca incluso que la hemos visto durante este invierno. Una imagen espectacular esta hora de la tarde con ese telón de fondo que es nuestra sierra más blanca, cubierta de blanco por esas nevadas que hemos tenido hasta prácticamente hace nada, hace horas, sobre todo en la zona del puerto de la Ragua y todos esos pueblecitos de la Calahorra y también de la comarca de Guadix. El tiempo cambia de nuevo, cambia de nuevo, suben las temperaturas de cara a mañana y también esa lluvia, esa nubosidad se va marchando. Algunas nieblas, posibilidad de heladas donde estamos en el interior y algunos vientos más fuertes en el litoral. Pero la temperatura, el titular es que los termómetros suben. De hecho, vamos a tener un fin de semana estupendo. Mucho sol, buena temperatura y para que te hagas una idea, mañana en la capital granadina vamos a tener ya termómetros por encima de los 20 grados, 21 grados de máxima en la capital granadina y 7 de mínima. El tiempo, yo prefiero no hablar de Carayaz a semana de que viene. De momento, hasta el domingo. Pinta bien. Vaya regalazo de imagen en directo, compañeros. De Granada a Córdoba, Carmen Ramos. La primavera y sus caprichos también aquí en nuestra provincia, en Córdoba, porque al día le cuesta arrancar muchas nubes en el cielo hasta que se despejan y sale el sol y estamos un poquito más a gustito. Mañana sube este carrusel de temperaturas situándose las máximas en 20 grados, las mínimas en 7, es decir que por la noche hace fresquito. De cara al fin de semana ya podemos contar que ese domingo de Ramos, aunque mañana también celebramos con pasión nuestro viernes de dolores, pero sobre todo ese domingo de Ramos va a salir relativamente soleado pero con temperaturas muy, muy agradables. Tanto es así que superaremos los 25, 26, 27 grados. Lo que ocurra la semana que viene ya lo iremos contando poco a poco. De momento, un tiempo espléndido por nuestra tierra. Un abrazo, Carmela. Cuídate esa vocecita. Doña María en Sevilla, en la mismísima Plaza España, en directo. Cuéntame el tiempo para mañana. Mañana vamos a amanecer modesto igual que hoy con importantes bancos de niebla, sobre todo en la capital que van a dificultar la visibilidad en carretera. Así que mucho cuidado aquellos que cogen el coche bien temprano. Bancos de niebla que igual que ha pasado hoy se van a ir despejando para dar paso a un día a una tarde como la que tenemos ahora mismo espléndida en Sevilla, que hemos pasado de los 7 grados que teníamos esta mañana a los casi 30 que tenemos ahora mismo en Plaza de España. Las máximas mañana no van a cambiar y las mínimas van a subir un poquito. Vamos a alcanzar los 23 grados que al sol, ya te digo yo, que se convierten casi en los 30 y las mínimas se van a quedar en torno a los 9. Enseguida vamos contigo de nuevo en directo para completar esa oferta de moda nupcial en Málaga. Sonriente, como siempre, Ana Rufián, tiempo para mañana como luz del solecito hoy por ahí, ¿eh? Hombre, hemos pasado unos días del chaquetón gordo a la chaquetita vaquera y te puedo decir que hasta me sobra porque menudo día de primavera estamos teniendo hoy en Málaga y mañana va a ser muy parecido. Cielos completamente despejados en toda la provincia, alguna bruma a primeras horas pero sin importancia, después se despejará, como digo, el cielo. Tan solo el viento va a seguir siendo bastante intenso, sobre todo en el litoral de la Exarquía, pero las temperaturas siguen subiendo, sobre todo las máximas, rozando los 25 grados. Vamos a estar en la costa malagueña, las máximas se quedarán en torno a los 20-21 grados en el interior, eso sí, las mínimas se mantienen, 13 en la costa y en torno a los 6 en puntos del interior. Enseguida estamos en directo viendo la imagen del prendimiento en Málaga. Vamos ahora hasta Huelva, Lorena Caballero, ¿cómo están las cosas por ahí de momento? Bueno, de momento sin muchos cambios en la provincia de Huelva, lo cual no está nada mal de cara a esa Semana Santa que se nos avecina. Así que vamos a amanecer con cielos completamente despejados, salvo algunas nubes que aparecerán a partir del mediodía. Vientos más flojitos que en estos días anteriores, vientos variables flojos que van a tender al suroeste durante la tarde y en la zona del litoral. Y ojo a esos termómetros porque poco a poco van a ir subiendo de cara al fin de semana. Para mañana estaremos en torno a unos 22 de máxima y unas mínimas que se quedan en torno a los 10 en toda la provincia. Y de Huelva a Jaén, Eloy Moreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Modesto, pues jueves de pasión y sigue mejorando el tiempo aquí en la provincia de Jaén y parece que el sol nos va a acompañar, esto lo voy a decir bajito por si no equivocamos, hasta el domingo de Ramos. Por lo pronto para mañana vamos a tener una temperatura de unos 17 grados de máxima y unos 7 grados de mínima y el cielo entre nublado y despejado. Pero eso sí, si hay un sos grande en la provincia de Jaén y una persona que nos ilumina a todos, nuestra María Luisa, nuestra compañera, que nos la hemos encontrado aquí. Oye María Luisa, ¿va a ser buen tiempo en Semana Santa o vamos a tener un tiempo regular? Pues yo creo que sí, yo creo que ya llovió bastante. ¿Y qué paso no nos podemos perder? Pues adivina, ¿cuál? No nos podemos perder ninguno en la provincia de Jaén, pero ya sabe cuál es el que tira a María Luisa Fonti. Ella tiene su corazoncito en el abuelo de Jaén y lo vamos a ver aquí dentro de unos minutillos compañeros, mientras me quedo disfrutando con ella, que ella sí que es gloria bendita. Un beso para María Luisa Fonti. Techa, oye, y a vosotros que os gusta tocarlo todo, a ver si sois capaces de tocar esta. Pero pensé y dije esto, se está perdiendo de verdad y me puse a construir mi primera guitarra. De hecho, la leyenda del tiempo de Camarón se grabó con una guitarra de Gerundino Fernández. Me parece una guitarra con mucho volumen, con un timbre muy cálido. Esto es un cañón, como diría Gerundino Padre. El nombre de Gerundino Fernández lleva viajando más de medio siglo por todo el mundo con su guitarra hecha a mano. Se lo contamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Hoy queremos saborear las mejores tapas de granada sin prisa, pero sin pausa. Desde Sibarita os traemos taracea, con un ajo blanco muy especial. Buenísima. Y estamos en la bancetilla y esta es nuestra tapa, bocato de cardinales. Hoy probamos las mejores tapas de granada. ¿A qué saben unas habas en pelotas? Pues se lo cuento enseguida aquí. En Andalucía Directo. Cuántas cosas que contarles todavía, cuántas cosas tenemos que saborear en estas horas previas a la Semana Santa tan especial que está preparando también Canal Sur Televisión a partir del sábado por la mañana con el cautivo de Málaga. Pero ahora vamos a ocuparnos de un oficio que sigue enamorándonos, un oficio esencial, el oficio de matrona. Hay muy pocas, ¿debería haber más? Pues quizás. Vamos a hablar con algunas de ellas para conocer todo lo que tienen que contarnos este colectivo de profesionales sin los cuales no seríamos prácticamente nada. Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza, la música que haces en mí. Una de las profesiones más bonitas del mundo. Por supuesto. Eso es indiscutible. Sin duda alguna, la más bonita diría yo. Estamos cerca del inicio de la vida y la verdad que he vivido un momento apasionante. Uf, atender a la mujer desde que nace hasta que casi se muere. Y estamos volcadas totalmente en todas las facetas de la vida. ¿Ha cambiado mucho la cosa desde que tú empezaste a ser matrona hasta ahora? Han pasado 40 años, ¿eh? Cuando yo llegué con 24 años, las matronas tenían 50. Había una fase de veintitantos, treinta años. Era una descompensación generacional importantísima. Ahora, no tanto. Tú si eres más nueva, por decirlo de alguna forma, que Agustina. ¿Qué diferencia notas entre las matronas más mayores y las matronas más jovencitas? Yo creo que la gente joven viene pisando fuerte y viene reivindicando su puesto, su situación y queriendo abarcar mucho más, que no sea solamente el paritorio. Te contaré que es el suelo, una escala en el vuelo. Tú estás embarazada. Eso parece, eso parece. ¿Qué papel juegan las matronas durante el embarazo? Pues la matrona durante el embarazo te va guiando un poco, me amé, ¿no? Con todo el agrado posible y orientarla. Vigilando de que todo el proceso sea normal, vaya bien y que se desarrolle de la mejor manera posible. La verdad es que somos una feliz compañera en este momento. Luego hay muchos padres también que están, pero está bien el bebé, pero lo notáis bien. ¿Cómo está la eco? Y las dudas a las matronas se les preguntan, ¿verdad? Un poquillo. Quizás los padres no tanto como las madres, pero sí, también tiene la preocupación uno por dentro. ¿Somos muy pesados los padres y las madres o no? Bueno, es lo normal. Hoy en día ser padre es casi anecdótico en la vida, ¿no? Ocurre una, dos veces, raro en la familia que ya tienen tres hijos. Entonces, cuando lo eres, lo vives a tope. Lo que sí es cierto es que en el hospital, en la sala de espera, pues es verdad que se aturulla a la gente. Mire señora, si quiere estoy con usted, pero tengo que atender a su hija. Tú ya has tenido un niño. ¿Cómo actuaron las matronas en el momento del parto? Pues en el momento del parto sí que son, creo que el momento más importante donde pueden ellas, porque ellas son las que verdaderamente están contigo. Todo el rato al lado nuestro, relajándonos, tranquilizándonos, no pusiéramos nerviosos. El parto es un fenómeno donde ocurren, o es una situación en la que ocurren dos fenómenos. El parto de la madre, pero es que está el nacimiento del niño. Entonces, no hay que centrarse tanto en la madre. Sí, porque claro, es la que lo lleva puesto. Pero es el niño el que más me preocupa. ¿Qué le decimos a las matronas que nos están viendo? Como papá, como futuro papá. Sigan haciendo su trabajo que gracias a ellas, pues vamos trayendo niños en el mundo. ¿Cómo definiría la profesión de matrona? Uf, la más bonita del mundo. Aunque suene utópico, pero sí, creo que sí. También le mandamos un abrazo a los matrones, que los hay pocos, que también los hay. A mí me trajo al mundo una matrona que se llamaba Doña Luz. Figúrense, qué nombre más bonito para una matrona, ¿verdad? Bueno, vamos a Arcos de la Frontera. Hola, Doña Marina Romero, pero cuánto luce hoy todo lo que tienes ahí delante. Y qué bien acompañadita estás. Y qué patio más limpio. Cuánto luce en ella, ¿eh? Limpieza, pulcritud, mucha calidad y mucho cariño para hacer todo lo que te vamos a enseñar ahora. Estamos con Josefa, con Sole, con Carmen, dos hermanas, una adoptiva y con Paco, que son las que nos van a hacer, ¿qué es Josefa? Los bollos típicos de Arcos. Bollos típicos de Arcos, que son también típicos de la Semana Santa. Y que se hace con todos estos ingredientes, que son cuáles, Sole? Harina, azúcar, sésamo, almendra para decorar, almendra molida, cáscara de limón, ajonjolí, matalauva, masa madre, levadura roya, la sal, agua y la canela en rama. Y el caracol, que lo hace también aquí, porque es que tienen unas manos que hacen de todo. Y este es el resultado, pero ahora, en un ratito, te vamos a enseñar cómo se elabora, porque aquí hay mucha tradición, mucho cariño y un pero de grande que quepo yo entera. Ya te lo enseñaré en un ratito. Un pero que quepo yo entera. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Enseguida lo degustamos, vemos cómo se hace y vemos de nuevo ese directo desde Arcos de la Frontera. Bueno, ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos para ver de nuevo esta imagen. Por las calles de Jaén, el abuelo, una de las profesiones más conocidas de Andalucía, una de las imágenes más veneradas de nuestra tierra en Nazaret. Y que ya está preparado para su salida, para el regocijo de todos los jienenses que supongo el hoy empiezan a visitarle desde ya, ¿verdad? El abuelo es una de las imágenes más visitadas durante todo el año aquí en la provincia de Jaén. Pero justamente ahora, Modesto, que queda tan solo una semana para que llegue la madrugada del Jueves Santo, muchos vienen a verlo ya montado en su paso. Una imagen que llevamos esperando, compañeros, dos años y que por fin vamos a poder mostrarles aquí, en Andalucía Directo, que tenemos ya muchas ganas de Semana Santa. Tendremos la oportunidad de ver el cortejo profesional del abuelo de Jaén también en Canal Sur Televisión, de oírlo en Canal Sur Radio, de disfrutarlo en Canal Sur Más. Como ya hemos venido diciendo, la programación es amplísima en toda la RTVA. Enseguida volvemos y hablamos con más detalle de esta cita ineludible de nuestra Semana Santa. Pero vamos ahora hasta Sevilla. Vamos hasta Sevilla, a la Plaza de España, que se ha convertido en pasarela de moda. María Hernández, tuya es la palabra. Sí, que Andalucía, costura andaluza, modesto, octava edición de una pasarela que da todos los detalles de los que nos podemos poner de cara a las próximas bodas, tanto novias como invitadas. Y además un evento donde se mezcla moda, historia y arquitectura. Un evento que organiza Raquel Revuelta, que nos acompaña hoy. Buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes, encantada y gracias por estar aquí, claro. Bueno, un evento muy importante, ya de cara sobre todo a la primavera. Cuéntanos qué modelos estamos viendo y sobre todo, quién desfilado y quién es la diseñadora que pone estos modelos sobre la pasarela hoy. Hoy es la segunda jornada y estamos viendo ahora mismo las propuestas de María José Suárez. Ella hace invitada y hace novia. En total son unas 36 propuestas y estamos viendo ahora mismo invitada. Por lo que veo, de momento ha arrancado con lunares, una inspiración muy andaluza, muy flamenca, dos piezas, falda y camisa. Y ahora sí que estamos viendo colores neutros, en concreto el beige, muy elegante, o sea, sobrio y elegante para invitada. Yo más bien, a lo mejor, quizás, diría que podría ser madrina, pero una madrina atrevida porque es chaqueta y pantalón, que no suele ser llevar la madrina pantalón. A mí me está encantando, francamente, ¿no? Atrevida, pero muy elegante. Y luego, en este marco incomparable, que es el peristilo de Capitanía en Plaza de España, es una gozada, la verdad. Decíamos que se mezcla moda, arquitectura y historias porque cada edición se celebra en un punto estratégico de Sevilla. Se trata de eso, de aunar la moda con la monumentalidad que tiene esta ciudad y el resto de Andalucía, ¿no? Entendemos que es una herramienta maravillosa para vender nuestra comunidad desde muchos puntos de vista, por supuesto, la moda, pero también para que sea una ventana para que vean todos la espectacularidad de nuestra tierra, ¿no? Que es así. Se nota que se está reactivando todo y que hay mucha demanda también de moda de cara a los eventos que vienen de cara a la próxima primavera. Sí, sí. Se nota, ya arrancamos con Simov, que fue, la verdad, una sorpresa para todos por la, muy emocionante, la actitud con la que el público se acercaba y los diseñadores, ¿no?, que invirtieron de nuevo en ilusión y desde un punto de vista económico también porque han presentado unas colecciones bárbaras que además ahora están teniendo resultados porque me comentan todos ellos, la mayoría, que están teniendo una temporada magnífica, ¿no? Y yo me alegro muchísimo porque se trataba de eso, de que recuperaran la inversión y que no han podido recuperar desde hace dos años, ¿no? Así que estos muchos de los diseñadores que hoy están aquí, no es el caso de María José Suárez, pero sí es el caso de Pedro Béjar, de Aurora Gamiño, que también hacen moda flamenca y que han podido llegar hasta aquí precisamente por lo bien que les ha ido, ¿no?, en la moda flamenca. Así que... ¿Seguimos viendo muchos lunares ahora mismo sobre la pasarela? Sí, pero estamos viendo el lunar en un traje aflamencado, podríamos decirlo, de inspiración flamenca, con volantes, ¿no? Es un dos piezas, una falda, con volantitos pequeñitos y beige, como decía, crudo y con un lunar que parece como un estampado, ¿no?, más brillante, pequeñito. Son lunares pequeñitos los que vemos en estos 36 vestidos que propone María José. Sin embargo, aquí ya rompemos el registro. Bueno, rompemos el registro, no sé si será la tónica, pero empieza el negro, empieza como la noche, ¿no? La invitada de noche, veo que es un tul bordado, con un... mira, de nuevo, es un poco como hindú, ¿no? O sea, lleva un pantalón debajo y es como un castán encima, mucha simetría, ¿ves? Con un hombro al aire y... Raquel, ¿hasta cuándo van a estar estos desfiles en Plaza de España? Hoy terminamos, han sido ocho los diseñadores andaluces, lamentablemente contábamos con más, pero sabes que hemos tenido que posponer este evento durante dos semanas consecutivas por las condiciones meteorológicas y... Bueno, pero bueno, son ocho de los más importantes que hay aquí en el sur, porque... Muchas gracias, Raquel. Y nada, siempre a vosotros. Y a disfrutar todos, que todavía queda rato para disfrutar estos desfiles desde Plaza de España. Dar un beso fuerte a Raquel de parte de todo el equipo y a Eva Suárez. Vaya sitio de lujo, vaya sitio de lujo el que han escogido para esta muestra elegantísima que se está presentando en directo a esta hora de la tarde en la Plaza de España. Un lugar emblemático en el que aterrizamos con motivo del programa 6000 en un helicóptero del 061. Aprovechamos para enviar un saludo a todos nuestros amigos del 061, a nuestros amigos del Ministerio de Defensa, al comandante Ruiz, que tanto nos ayudó, y a la Policía Local de Sevilla. Dicho todo esto, si es posible no se pierdan lo que están viendo, porque todavía queda ahí. ¡Qué maravilla! Y además con la luz, a esta hora de la tarde, ¿verdad? Bueno, continuamos nuestro recorrido por toda Andalucía. En las vísperas del Viernes de Dolores se nota ya el trasiego en los templos. Y casas de hermandades, esto es de Huelva, de la Iglesia de Santa María de la Esperanza, donde ya se admiran los pasos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, que no procesionan desde 2018. El miércoles santo veremos su cruz de guía abriendo paso al cortejo de Nazareno. Esto es Huelva. Pero en Jaén, a esta hora de la tarde, la noticia es esta. El cortejo del abuelo ya está preparado. Y Eloy Moreno lo está disfrutando sobremanera, ¿verdad Eloy? ¡Qué preciosidad! Pero disfrutamos de esto, si es que piensa que llevamos dos años esperando el poder ver esta imagen. Y además hoy hemos querido empezar con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, porque Rosa, siempre hablamos del abuelo, pero tenemos más titulares en la cofradía, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Es importantísimo empezar, como vosotros habéis dicho ahora, por la madre, la madre de Jesús. Bueno, una imagen hermosísima que ya está preparada en su paso y esperando una nueva madrugada. Efectivamente, así es. La estamos esperando, pero vamos con los brazos abiertos. ¿Cómo había encontrado el armandario? Yo le preguntaba a Rosa, ¿estamos desentrenados con esto de las papeletas de sitio, de montar los pasos, de montar los pirios? Bueno, sí, quizás me haya pillado, pero bueno, yo creo que es lo mismo que al resto del mundo. Bueno, estos dos años de pandemia han hecho mucho daño, mucho, mucho daño, pero bueno, poquito a poco. Y tenemos muchísimas ganas de que Jesús esté en la calle, de que María esté en la calle. Y creo que ya mismo la tenemos, lo vamos a tener por ahí. Nosotros lo podremos ver, Modesto, en Canal Sur Televisión, en la madrugada del Jueves Santo. Y tenemos por aquí a gente que viene desde Madrid. Desde Madrid, sí. Bueno, ¿y cómo acaba un madrileño en Jaén un jueves de pasión? Pues estando de vacaciones, estamos cerquita aquí en el pueblo y nos hemos acercado a pasar el día y siempre que venimos a Jaén siempre nos pasamos a ver al abuelo. Bueno, ¿y qué os parece ver la imagen del abuelo ya entronizado en su paso? Emocionante. ¿Voy a quedar en Semana Santa o no? Sí, podemos y tenemos la oportunidad, sí. Bueno, si no estáis en Jaén, en Canal Sur. Eso es, siempre con vosotros. Modesto, vente conmigo por aquí, porque la devoción al abuelo es importantísima en Jaén. Yo no sé, los días previos a Semana Santa, ¿hay ganitas de Jueves Santo o no? Muchas, muchas ganas ya. Muchas ganas de vivir la Semana Santa como Dios manda. Para todos aquellos que no han visto al abuelo en la calle nunca, ¿dónde sería el mejor sitio para ver? La madrugada, en el Cantón de Jesús, lo tradicional de aquí, el Cantón de Jesús y el encuentro con su madre, con la Virgen. ¿Qué hora es eso? ¿Para ir calculando? A las seis de la mañana. Sobre las seis de la mañana. Sí, sobre las seis de la mañana. Bueno, la hermandad sale a las dos y media, ¿verdad? Sí, y a las seis de la mañana hace el encuentro con la Virgen, con su madre. Luego llega Modesto sobre el mediodía aquí a Jaén, perdona, Jaén no, aquí al camarín de Jesús y el encuentro con toda la gente de Jaén después de toda la madrugada, eso es maravilloso. Bueno, pues imagínate, bueno y durante la madrugada, vamos, y este año yo creo que va a ser espectacular, porque después ya, como he comentado antes de estos dos años tan tremendos, la gente quiere ver a Jesús y Jesús quiere ver a su pueblo. ¿Cuántos hermanos saldrán a la calle? Bueno, cofrades aproximadamente más de tres mil o así, pero bueno, hermanos de luz, llevaremos unos cuatrocientos y luego pues todo el pueblo que quiera salir. Bueno, Modesto, como tú bien has dicho, me quedo aquí disfrutando de la imagen de nuestro padre Jesús, el abuelo, y con los nervios a flor de pie, que ya mismo estamos en Semana Santa, compañeros. Pues ya han escuchado. Sí, muchas, muchas gracias. Cuál es el mejor sitio para verlo ahí, in situ, a las seis de la mañana, pero si no puede estar ahí físicamente, puede verlo de lujo aquí en Canal Sur Televisión y oírlo en Canal Sur Radio. De Jaén viajamos en directo hasta Málaga, porque también está en su trono el prendimiento, una de las hermandades más señeras de la Semana Santa malagueña, que procesiona el domingo de Ramos, y bueno, dentro de unos minutos quedará expuesta para pública devoción, ¿verdad, Ana? Efectivamente, Modesto, aquí ya se están contando no los días, sino los minutos para abrir las puertas de esta casa hermandad, y has visto ahí a la reina de Capuchino, a la virgen del gran perdón, y tenemos aquí a Agustín que dice, yo no quiero salir, yo no quiero hablar, porque él está ahora muy concentrado haciendo esos últimos retoques para, como decían, que a partir de, dentro de unos minutitos, pues muchos malagueños, sobre todo todo el barrio de Capuchino, pues pueda venir hasta esta casa de hermandad y ver por fin, después de dos años, ¿verdad?, a los titulares entronizados y contando las horas para el domingo de Ramos, Joaquín. Ya contando las horas, sí, afortunadamente, después de dos años, dos largos años, pues contando las horas. ¿Y qué sentimiento hay estos días en las hermandades? Porque entiendo que será, bueno, por un lado la ilusión, ¿no?, pero por otro lado han sido dos años. Una emoción contenida, unas ganas enormes de que llegue el domingo de Ramos, y expresada por todo el sentimiento que llevamos acumulado en este tiempo. Y un recuerdo muy grande, primero de agradecimiento, porque estamos aquí vivos, pero también de las personas que se nos han marchado en estos tres años, porque son dos salidas profesionales, pero son tres años. Entonces, pues tenemos ahí dentro una espinita clavada. Echaremos de menos a todas las personas que en este tiempo se nos han ido. Y tanto, y tanto. Y, indudablemente, pues nos acordaremos de muchos de ellos, porque... Y tanto. En momentos así, que hemos disfrutado tanto juntos, cuando ves que te falta un compañero, pues es una sensación triste. Bueno, pero por lo pronto el domingo de Ramos va a ser para disfrutar. No, no, por supuesto. Estamos con una ilusión tremenda. Este año yo creo que están los tronos, el equipo de Arbacea está haciendo un trabajo enorme. Están los tronos más bonitos que nunca. Y aquí estamos, pues, con muchísimas ganas de llevar por las calles de Málaga, pues nuestro Cristo y nuestra Virgen. María Santísima del Gran Perdón y nuestro Padre Jesús del Prendimiento, que ya está con su olivo perfectamente preparado. Listo para salir. Ya... ...es que no todos los años sale igual. No, el Cristo, afortunadamente, tiene tres túnicas, llamemos, de procesión. Y ellas se combinan con distintos mantelins. Este mantelín dorado es más reciente, tiene pocos años. Y se ha combinado con la túnica morada o con la túnica brodeo. Y en esta ocasión, pues, con la túnica blanca. Bueno, ¿cómo están los hermanos? ¿Preparadísimos ya? Sí, la verdad es que, además, hemos tenido, tenemos que decir que, gracias a Dios, tenemos los tronos llenos. Han quedado listas de espera en tanto el Cristo como en la Virgen. Tenemos muchísimos nazarenos y, la verdad, que los hermanos hemos tenido varias asambleas. Y todavía tenemos unos actos que hacer mañana noche, pasado mañana. Mañana tenemos un acto con la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, que son hermanos mayores en el horario nuestro. Y el sábado, si Dios quiere, pues, tendremos el encendido de vela a las 10 de la noche. La Casa Hermandad va a permanecer abierta desde hoy. ¿En qué horario? De 8 a 10. De 8 a 10, todo hoy, mañana y pasado. Y el domingo, lógicamente, está abierto. Pues, de 8 a 10. Desde por la mañana, pero vuestras salidas en torno a las 4, 4 y 30. 4 y 30, 4 y media de la tarde. Salimos hasta las 1 y media de la noche. Hermosísimo. Bueno, pues ya sabemos de esto que aquí la Hermandad del Prendimiento, a partir de las 8 de la tarde, pues, está dispuesta a lucir en todo su esplendor a sus titulares ya en su trono. Qué lujo poder estar ahí y verlo en directo. Somos de los primeros que hemos enseñado la bella imagen de la Reina de Capuchinos ya en su trono, preparada para salir a la calle. Y en esta Semana Santa, en la que, en las tiendas cofrades, se está viviendo un auténtico boom, porque todo el mundo quiere estrenar algo. Vean esto. Mario, venga, vamos a contar todas las pulseras, de las he resaltado, y, José, revisa que esté bien colocado el cristo de la clemencia, ¿vale?, para armandar a los dolores. Desbordadas están las tiendas de productos cofrades. En la capital hay muchísimas ganas de Semana Santa. Para mí la Semana Santa es mi pasión. Venimos a comprar incienso, unas zapatillas para la procesión y las pulseras que le gustan a mi hijo. Estamos preparando el capilote para Dominga de Ramos, la hermandad de rescatado. Juan Manuel y Mari Carmen son los propietarios de esta tienda, en la que hoy no cabe un alfiler. Estos días es totalmente de locos. Lo hemos dejado para última hora, ¿qué nos ha pasado? Bueno, yo creo que no estábamos preparados para lo que podía venir, como era un poco de incógnita. Dile mi nombre a Jimena, ¿vale? Hola, Jimena. Nací en época de pandemia, yo no he vivido nunca lo que a la Semana Santa, pero tengo unos padres que son muy cofrades. Mi papá es costalero de la paz, yo voy a salir con mi papá. Estamos viviendo esto con muchísima intensidad. Lógicamente viene todo el mundo esperando a que se le pueda servir su pedido. ¿De allá para allá? Y para ayer, para ayer, todo para ayer. Esto es una túnica. Se hace la túnica, pero que aquí se empezó, empezando, como ha dicho, tres costales. La culpa lo tiene un costal mal hecho. ¿Por qué? Porque se lava, se estropea y entonces ellos eran novios, yo que soy sed del tema, pues entonces cojo y le digo, no te preocupes, yo lo rellogo. Pero no me creí nunca que yo iba a reparar un costal y va a ser tantos costales y tantas túnica. La locura es que se está vendiendo un 50% más que antes de la pandemia. Sí, yo creo que también se ha saturado mucho porque ya son dos años acumulados sin poder nadie salir a la calle, ni poder vender túnica y demás. Y los niños que antes eran esclavinas, por ellas son nazareno. Entonces, todo eso ha hecho que la demanda aumente. Ni un detalle puede quedarse atrás en esta semana de pasión. Una de las novedades más importantes para este año ha sido un detalle del incienso que no es necesario el carbón. Solamente coger una varilla y encenderla. Y huele exactamente igual que el incienso de Semana Santa. Además, esto es un producto de aromas de pasión que han sido los creadores. Además de aquí de Córdoba, vamos a hacerle promoción a nuestros amigos. Y ya no se necesita el carbón. Se apaga y ya tenemos nuestro aroma de Semana Santa. Mira Carmen, estos son los cíngulos que yo hago, que son para las túnicas. Son cordones, ¿verdad? Cordones para las túnicas, que como ves lleva también su elaboración. Esto es un detalle tremendo, ¿no? Detallito, detallito. Pues sí, porque esto se hace a crochet, hay que montarlo. Alejandro, te tengo que coger aquí porque no das abasto. No, la verdad que no, que está siendo una mañana bastante intensa, pero bueno, por lo menos que siga así, ya que hemos estado unos años sin Semana Santa. ¿Qué se vende sobre todo? Sobre todo incienso, capirotes, costales, suederas de cada hermandad. Ángela, ¿te hace falta la bota de costalero? No. ¿18 euros? No. Túnicas tengo cinco. Planchables en mi casa ya. Mi niña no la ha vivido, pero es verdad que desde chiquita le hemos puesto vídeos cofrades en la tele. Y ella es curioso, ella no come viendo la patrulla canina, ella come viendo la espinanza de Triana. Las tiendas cofrades aumentan sus ventas respecto a los años anteriores a la pandemia, porque la ilusión y las ganas están en la calle, más presentes que nunca. Más presentes que nunca. Así de estar en todo el mundo preparándose, todo el mundo que quiere estrenar. Y eso que este año todo cuesta más caro, porque el aumento del IPC también se nota en todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Esta, dicen los expertos, que en lo tocante a montar un paso de Semana Santa, la subida está, con respecto a años anteriores, en torno al 20%. Y a pesar de todo, no hay quien pueda con la ilusión de la primavera más esperada. Vean lo que está costando todo esto este año. Por fin llegó la hora de vestir nuestros pasos. José Miguel, había ganas. Claro que sí, Marta, había muchas ganas ya de colocar los pasos y que todo el mundo disfrutemos. Aquí estamos con mucha ilusión después de estos años de parón por el tema del COVID. Y claro, la flor en estos dos años ha subido bastante, aparte que la producción está siendo bastante menos porque el campo floral ha estado parado. Ha habido muchos agricultores que no han sembrado, inclusive los que se dedican al tema de los burbos, pues no han fabricado los burbos ni la importación de burbos. Entonces hay falta de campo. Si antes había 100 campos, pues Pontecaras ya 70. Entonces eso evidentemente, volviendo a la normalidad, es un problema para el sector. Es lo que pasa, que al ver menos material, el material está más caro. Manuel, es que parece que este año más que nunca hay que tirar de ingenio, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, de ingenio y nunca mejor dicho de inteligencia, ya que debido a todo el tema de la pandemia y todo lo que no ha acontecido con la guerra y la subida del gas hoy, pues la verdad es que los presupuestos se han visto mermados y creciendo. En el clavel sí se ha notado muchísimo la subida, tanto como la escasez de clavel. Y después por el tema de las rosas, el tema de las orquídeas, alium, jacintos, son tipos de flores que, bueno, que no son de todo común. Entonces son las que más para este tipo de trabajo se piden, tienen demanda y entonces tienen bastante más subida de precio. En este caso estamos con la hermandad de Pasión y Muerte. Rodolfo, ¿qué encargo de flores hemos hecho este año? Bueno, pues al Santísimo Cristo de Pasión y Muerte siempre le ponemos flores muy variadas. En realidad queremos que parezca que está en un monte, pero con un poquito de más, digamos, estilo. Entonces se le ponen flores que parezcan hierbas, pero después le metemos siempre rosas, lirios y a Ezequiel le pedimos casi todos los años el mismo estilo, pero que varíe. Y es que hay hermandades que han respetado ese mismo pedido, pero otras que han cambiado precisamente para tener una flor un poquito más barata, Ezequiel. Exactamente, hay hermandades que no se pueden salir de los presupuestos que tienen, los tienen muy limitados y entonces lo que hemos hecho ha sido ajustarnos a una flor más económica para que a ellos lo que es el coste les sea el mismo. ¿Cómo se hace para poder cumplir con los pedidos de todas y cada una en las hermandades de nuestra tierra? Bueno, yo no sé. No sé cómo se hace. De hecho, tenemos muchas horas. Y estar detrás de los proveedores, detrás de eso es complicado. Es complicado. No dormir para la noche, libreta, carpeta, hablando, correr electrónico para la noche. Es muy complicado este año. Y llevo 35 Semanas Santa, ¿eh? Y como esta, no para mí no he vivido ninguna. A pesar de todo esto, enhorabuena a un sector que está trabajando casi casi que día y noche para que nuestra Semana Santa luzca como verdaderamente merece. Sí, claro. Lo bueno que yo tengo es que al equipo que tengo le encanta la Semana Santa. Y entonces eso ellos están disfrutando. Que todo salga bien, que la climatología ayude, que es importante. Porque hay que hacerse un esfuerzo por parte de la hermandad, de los floristas, de la cera, de la banda. Todo. Y los restaurantes. Que la ciudad brille y ya está. Pues sí que va a brillar, ¿eh? Porque hay más ganas que nunca. Y todo lo estamos haciendo con una ilusión absolutamente desbordante. Enseguida estamos en Arcos de la Frontera para hacer nuestro dulce de cuaresma en directo como casi todos los días. Pero antes un poquito de salado, un poquito de tapitas. Saben ustedes que somos muy de comer, muy de tapitas. Bueno, de tapitas, de guiso, de todo lo que sea comer de bueno en nuestra tierra. Vamos a Granada, donde hoy llama nuestra atención un concurso de tapas. Y claro, hablando de tapas en Granada, tienen que ser tapas realmente buenas, que merecen la pena ponerlas aquí, en Andalucía Directo. Hoy queremos saborear las mejores tapas de Granada sin prisa, pero sin pausa. Y hasta el Carmen de San Miguel venimos para probar la que hoy por hoy se considera la mejor tapa de Granada. Sí. ¿Cómo se llama? Habas en pelotas, que hemos repelado las habas, le hemos quitado toda su piel y aparte la vamos a meter dentro de esta pelotita de pan. Vamos a empezar a vestirla y lo que hemos hecho, con la cáscara que le hemos quitado a las habas de repelarla, hemos preparado un pesto de habas, que está hecho con piñones, queso de la Granja Maravilla, aceite de oliva y un poquito de sal. Bocado tradicional, original, pero muy auténtico. Le vamos a poner un poquito de cebolleta, cochada, como las habas tradicionales con huevo frito, que nos ponemos aquí en Granada. Le vamos a poner un poquito de esta mezcla de habas con el pesto. La que ven la tapa ganadora del concurso más señero de tapas de Granada. Ahora le estamos poniendo la maonesa de huevo frito, que sería el huevo frito que le ponemos a las habas con jamón de toda la vida nuestras. Le ponemos un poquito, le vamos a poner un poquito de jamón, de jamón de este que hemos hecho deshidratado, en polvo. Y yo me gusta ponerle un detalle de unas hojitas de hierba buenas. En un barrio tan granadino como este, como el de La Chana, encontramos la segunda tapa ganadora. Vamos a conocerla. Bueno, pues aquí tenéis Taracea, que es nuestra tapa del concurso de este año. Otra tapa muy granadina, que conquistará los paladares de muchos comensales que están deseando probarla. Taracea. Artesanía granadina que lleva muchas piezas, igual que esta tapa, lleva muchas cosas, ¿no? Correcto. ¿Con qué empezamos? Muchos ingredientes. Empezamos con la quisquilla de aquí de Motriz, ¿vale? En este caso la hemos puesto en carpaccio, muy finita y macerada en esencia de aceite de callo y cerveza enumerada. Madre mía, esencia de aceite de callo. Vamos a montarla. Vamos, Antonio. Pues ya tenemos la quisquilla montada, ¿vale? Seguidamente le vamos a poner un crocante y de almendra. Almendra de Guadix, de la zona del Valle. De Dílar, de Dílar. De Dílar, es esta. Correcto. Y después le vamos a montar un tartar de tomate de aquí de la costa, Mar Azul. Tomate de la costa tropical. Correcto. Ya le montamos la mousse de ajo blanco. Va emulsionada. El ajo blanco que es muy típico de Granada, que aquí se puede hacer tanto con el haba, con la harina de haba o con la almendra. Tapa original, con estilo y con el sabor que dan los mejores ingredientes, traídos de diferentes puntos de la provincia. Bien, pues aquí tenemos una esencia de uva y aceite. Y le echamos unas gotitas. Ahí está. Terminamos con un coral de agua de azahara y lima. Un poquito de caviar de ajo negro. Estéticamente es que es preciosa. Sí. Y encima está rica. Y para terminarla, para darle un poquito de olor y más sabor, más potencia, un poquito de lima. Y en el tercer puesto de la mejor tapa de Granada, nos encontramos con la que vamos a conocer aquí. Estamos en la macetilla y esta es nuestra tapa, bocato de cardinales. La tapilla consiste en un crujiente de manitas de cerdo, luego la acompañamos con un lomo en manteca y una muselina de trufa. Más de 70 establecimientos han participado en un concurso para poner en valor tapas originales, pero con el sabor de siempre. Y esto, por ejemplo, es una sugerencia, ¿no? Tortillitas de camarones, ¿no? Que es para unos clientes ahora. Tapas más elaboradas y también las de siempre. Lo importante es que en Granada hay donde elegir y a cada cual más buena. Y tanto, Carmen. Y tanto. Me han gustado mucho las habas en pelota, ¿eh? Esas me han gustado. Bueno, y de los saludos a los dulces. De los saludos a los dulces. Y de cuestiones de dulzura salen mucho Marina Romero. Por eso se han ido a Arcos de la Frontera Marina. Esos caracoles se van a comer los roscos, ¿eh? Sé mucho yo y saben mucho esos caracoles que estás viendo, ¿eh? Que muy lentos que son, pero mira lo rápido que han llegado a los bollos. Esos son los bollos, recordamos, los bollos de arco. Los bollos típicos de la Semana Santa, que están para morirse. Y que lo vamos a hacer con unas manos expertísimas como las que tenemos aquí. Recordamos, Josefa, Carmen, Sole y Paco, que nos van a ayudar a hacer estos bollos. Y que lo vamos a hacer en este lebrillo que tiene, ¿cuántos años tiene ya este lebrillo, Josefa? Más de 100 años tiene que tener. Fíjate, porque era de quién. De mi suegra. De la suegra. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a enseñar primero lo que tenemos aquí en el fondo. Tenemos el agua y el aceite. Tenemos agua y aceite, que eran dos de los ingredientes que hemos visto antes. Venga, y ahora echamos la masa madre, ¿no? La masa madre. Vale, esto, apellizco. Apellizco. Lo vamos echando apellizco y mientras ella, Josefa, va echando la masa madre, aquí Carmen va echando el qué. La masa, la levadura, la levadura, la levadura. Mira, o sea, aquí todo desmenuzado con los manos. Oye, esto hay que hacerlo en equipo, ¿verdad? Porque si no una aquí no vea. Venga, esos son los ingredientes, todo. A ver, mira, espérate, espérate. Tampoco vamos a estar rápido, ni tan lento como los caracoles, pero tampoco vamos a... ¿Qué es lo que hemos echado aquí? Malata, la uva. Esto era el malata, la uva. Verás, y ahora la almendra. Venga, y ahora esto lo vamos meneando todo el tiempo, ¿no? Eso es el ajonjolí. Vale, el ajonjolí. Ahí. Ahí. Oye, ¿y cuántos años llevamos haciendo esto? A ver. Pues llevo 43 años, desde que tenían mis niños pequeñitos. Tienen ya 43. Todas las familias, ¿no? Porque aquí las dos hermanas, fíjate como... La coordinación de las dos hermanas, una le echa la sal en la mano a la otra, luego va el de brillo y aquí vamos a darle meneo. Limón. Esto es el limón, mira, mira. Ay, que me estresa, Josefa. Por Dios, es que tiene tanta energía en las manos. Digo, digo, tiene una fuerza, está entrenada, ¿eh? Pero está como lavando, como si estuviera lavando la ropa directamente. Mira, 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 frota, frota. Ahí. Ahí. Hemos echado, recordamos, la canela molida, el azúcar, la sal y ahora cuando está esto bien deshilachado, ¿eh? La masa madre se tiene que deshilachar, ahí. Ya directamente, Josefa, está pidiendo la harina. Sí, está ahí. Vea. Ahí va. Ahí. Y esto lo hacemos en Semana Santa, pero también hay quien lo hace durante todo el año, porque están tan buenos, ¿no? Sole lo hace todo el año. La Sole. Me voy a ir con la Sole. La Sole, que está aquí ya preparada, porque mientras ellas están amasando esa masa, lleva un ratito, porque hay que darle ahí, que ahí se hace unos bifes, que no te puedes ni imaginar, que ellas no vean ni a Ignacio porque no le hace falta. Y tenemos ya la masa aquí preparada, ¿verdad, Sole? Sí. Porque esta masa la tenemos hecha desde hace un ratito y ahora la tenemos que amasar más todavía para formar la… Mira, lo que hemos echado directamente es el azúcar en una tabla, que esta tabla sí que es más grande que yo, ¿eh? O sea, aquí todo con buen tamaño, ¿verdad? Que nos parte. Vale, echamos el azúcar y luego la masa. Y ahora con la masa ya con el azúcar integral, la damos ahí al rodillo con las manos. Al rodillo, al rodillo. Al rodillo, directamente el rodillo son las manos. Y hacemos lo que es la forma y la ponemos ahí. Y aquí está Paco, que Paco le va a poner el adorno de las almendras, almendras crudas, ¿verdad? Que esto luego se hace en el horno. Vale. ¿Cuánto me gustaría estar ahí? Paco, que hay que decir que Paco es carnavalero, ¿verdad, Paco? Hasta la muerte, hasta la muerte. Carnavalero hasta la muerte, porque ha salido incluso en el Falla, ¿verdad? Sí, en el 2001 con la guerrillera y en el 2008 con la bodeguita del medio. Ahí estamos, con las comparsas de aquí de Arco de la Frontera. Y aquí está, aparte de cantar, también adorna los roscos, que luego tenemos que fermentar, ¿verdad, Sole? Sí. Así es como quedan. Claro, y después se mete en el horno unos 20 minutos. Y se quedan como estos que tenemos aquí. Marina. Vale. Mira, tenemos los roscos. Y dime, Modesto. Ahora que no nos escucha nadie, a ver si me manda un platito para acá, que están todos los del control ahí babeando. Uy, 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 es que claro, ella no te escucha. Me está pidiendo un platito Modesto, yo no sé si mandárselo o no, ¿qué hacemos? Claro, que sí, que sí, que lo va a probar. Sí, que lo va a probar, me dicen. Bueno, eso sí quedan, ¿eh? Bueno, que yo creo que aquí hay que bastante masa. Oye, y tenemos estas dos quesitas también que vamos a enseñarles, que son esto, ¿qué es lo que es? La torta, ¿no? La torta rellena de sidra de la misma masa de los bodios. Ah, mira, que aquí no se tira nada. La masa se rellena de sidra y luego eso de ahí. Esas son tortitas de manteca, almendra y ajolí, matalagua. Y todo esto durante toda la vida aquí en Arco de la Frontera, que aquí la gente de Arco es muy lista y tiene muy buen paladar. Y bueno, aparte, mira, te voy a enseñar, antes de que se me olvide, que aquí el padre de Paco hace esos cuadros que vemos ahí atrás. Porque aquí está una familia de artistas. Los cuadros del marido, los caracoles de Josefa. Aquí el niño cantando en el fallo y poniendo las almendras, vamos. Y yo creo que vamos a terminar ya haciendo lo que más me gusta a mí, que es probando y dando el visto bueno a estos pollos de Arco. En el que este presentador... Vamos, ¿eh? Por todos ustedes. En el que la reportera se alegra de buscar a ti. Ahí está. Ay, mándamelo para acá, no la vayas a tirar cosas. Enrique Sánchez, cómetelo. Este sábado, desde Málaga, misa...